Es tiempo de hacer contacto con nuestros colegas de radio para ver qué está pasando en Radio Martín. Claro que sí, quién mejor que nuestro querido Amado Gil para contarnos. Amado, bienvenido. Muchas gracias Karen, gracias Alfredo. Efectivamente, nosotros por acá en radio estamos trabajando hoy, sobre todo en una investigación del diario digital 14 y medio, este diario cubano, donde logró conocer la preocupación de las autoridades cubanas por el aumento de la violencia, sobre todo en Ciudad de La Habana. Hubo reuniones de emergencia por parte de la policía y autoridades cubanas para tratar este caso. Otra noticia sumamente importante que estamos tratando también es la referente a Human Rights Watch, esta organización defensora de los derechos humanos que ha denunciado también un aumento de la violencia dentro de Venezuela, pero una violencia precisamente por estos grupos de operación de liberación y protección del pueblo, que son grupos gubernamentales que en vez de lograr resolver el problema de la violencia, la ha aumentado. Con estas dos notas regresamos a ustedes en los estudios. Muchísimas gracias Amado por toda esa información. Por supuesto que seguimos a Radio Martín. Gracias Amado.